Llebra de basa en Huesca, dos generaciones que hablan, tres danzas dedicadas al animal como ejemplo, la de la liebre, la corderita y la del ciervo. La flauta con que se dice la música va cubierta de piel de serpiente y el salterio que funciona como percusión lleva cuerdas de tripa. Faustino, ¿eso qué es? Esto, la flauta. ¿Y por qué la tiene recubierta de piel de qué? De serpiente. De serpiente. ¿Y tiene que ser necesariamente serpiente? Sí, por darle frescura o humedad a la caña de la flauta. ¿Y la cambia con mucha frecuencia? Pues no. Esta es la que he conocido de un principio y continua. Que por cierto, aquí tiene sus pegamentos de esparatrapo porque si no, no tocaría. Yo recuerdo, Faustino, que otra vez que le vi decía usted que la iba a cambiar, que tenía que ir a por una serpiente. Pues sí, pero como no le hemos cazado, continúa la misma. Y que, o sea, dice usted que conserva la humedad y por tanto el sonido sale como usted quiere, ¿no? Pues sí. ¿Y si la recubre de otra cosa? ¿Lo ha probado ya? Pues no. Seguramente sería favorable porque lleva bastantes grietas por la antigüedad. Ya. ¿Su padre tocaba también la flauta? Pues sí. ¿Y la misma piel es la que le ha servido para...? La misma, seguramente. ¡Toma, cúbita! ¡Toma, cúbita! ¡Toma, cúbita! ¡Viva la misma, cúbita! ¡Toma, cúbita! ¡Gracias! Pues el mayoral y el rebadán tienen que estar al frente de los otros señores que son los pastores. Ya, ya, ya. O sea, digamos que el mayoral representa aquí el jefe, el capataz de los pastores, ¿no? El estar al frente, sí, sí. ¿El jefe? El jefe. ¿Y el rabadán, que es el pequeñito? El rabadán, pues, para lo que le mandan todos. Ya, digamos como el grumete en una nave, ¿no? El aprendiz, ¿no? Sí, señor, sí, sí, sí. ¿Y les ha costado mucho a los danzantes aprender tanta complicación de golpes con los palos y eso? No, señor, esto no cuesta mucho porque como ya viene de herencio, desde el tiempo de los árabes, que todo esto viene de cuando los árabes, pues aquí, y como todos los años se ejecuta esto, se arregla, pues durante el tiempo de un año a otro, se aprende de unos a otros. Y desde niños a lo mejor hay pequeños que ya saben hacer todas las danzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!